El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, exhortó a los ciudadanos a no alarmarse luego de la notificación de que, Fernando, el mono, ay, el mono, contra, en un caso ahí sospechoso de la viruela de ese mono, ese simio, como se le conoce. Sin embargo, detalló que esta enfermedad podría impactar a las personas que presenten ciertas condiciones de salud, como los que padecen algún tipo de cáncer terminal, a los diabéticos. Señores, cuídense de la diabetes. Todo se le pega al diabético, todo. No hay una enfermedad que llegue, un virus que llegue y no afecte a los diabéticos. Y la gente sigue con el azúcar ahí consumiendo esos productos azucarados y sabiendo que tienen esa condición. Pero, ¿qué importa? Meten dulce a dos manos, porque no la usan, no la utilizan. Prefieren pasarse la vida enfermos, pero seguir con esos dulces. Bueno, pero si eso es lo que quieren tener como vida, pues tengan eso como vida. Entonces, él dice que con los cuidados pertinentes, quizás, esta infección del mono podría sobrepasarse sin problema. Eso dice. En el día de ayer se admitió, sobre todo en el hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, un dominicano proveniente de los Estados Unidos, que desde el punto de vista clínico, tiene todos los estigmas más importantes que presenta esta enfermedad. La viruela del simio no tiene controles por la OPS. Afortunadamente, el ministerio tiene los medicamentos, están en fase de investigación, no son medicamentos que se han establecido como los que se van a usar propiamente, de manera que las personas que resulten afectadas tendrán que autorizar mediante su firma la utilización de esos fármacos con ellos. Decimos que es un solo caso, todavía no se tienen los laboratorios pendientes, pero sintomatológicamente parece que lo es.